España, un país que cautiva con sus paisajes, su diversidad y su cultura. España es un destino fascinante que combina una rica cultura, una gastronomía deliciosa y oportunidades laborales emocionantes. Desde la cálida hospitalidad de su gente hasta la belleza de sus paisajes y la alegría de sus fiestas, España te espera con los brazos abiertos. En este video te sumergirás en la riqueza cultural, la deliciosa gastronomía y las oportunidades laborales que este hermoso país mediterráneo tiene para ofrecer. Tanto si te interesa visitar este país como turista o emigrar y comenzar una nueva vida allí, este video está hecho para ti. Así que acompáñanos en este viaje a este hermoso país. Pero antes de comenzar, no olvides dejar tu like en el video. También te invitamos a que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que estés siempre enterado de nuestro nuevo contenido. Ahora sí, abróchate el cinturón que el avión está a punto de despegar con destino a España. España es un país situado en el suroeste de Europa. Limita al norte con Francia y Andorra y al este con el mar Mediterráneo. Al sur con el estrecho de Gibraltar y al oeste con Portugal. Además, las Islas Canarias en el Atlántico y las Islas Baleares en el Mediterráneo también forman parte del país. Su territorio con capital en Madrid está organizado en 17 comunidades autónomas, formadas a su vez por 50 provincias y dos ciudades autónomas. En España viven en la actualidad más de 47 millones de personas, donde 42 millones son españoles nacidos allí y 5 millones aproximadamente inmigrantes extranjeros. El idioma oficial y el más hablado en el conjunto de España es el español, lengua materna del 89% de los españoles. Pero también existen otras lenguas que pueden llegar a ser oficiales en ciertas regiones, como el caso del catalán, gallego o euskera. La geografía española es variada y ofrece una amplia gama de paisajes impresionantes. En el norte se encuentran las montañas de los Pirineos, que sirven como frontera natural con Francia, y la cordillera cantábrica. La meseta central domina gran parte del país, con extensas llanuras y altiplanos. Hacia el sur se encuentran las majestuosas sierras de Sierra Nevada y la Sierra de Guadarrama. Y no podemos olvidar las hermosas costas y playas, como la Costa del Sol, la Costa Brava y la Costa de la Luz, que atrae a millones de turistas cada año. España tiene un clima muy diverso a lo largo de todo su territorio. Las costas del sur y mediterráneas tienen un clima denominado mediterráneo de costa. Temperaturas suaves, precipitaciones abundantes casi todo el año, excepto en verano. A medida que se adentra en el interior, el clima es más extremo, debido a que se trata del clima mediterráneo continental, el cual abarca casi toda la península ibérica. Temperaturas bajas en inviernos, altas en verano y precipitaciones irregulares. El clima de montaña se puede observar en altitudes altas, donde se dan temperaturas bajas y precipitaciones generalmente abundantes. El carácter subtropical es característico de las Islas Canarias, con unas temperaturas cálidas durante todo el año y pocas precipitaciones. España tiene una historia rica y compleja que se remonta a miles de años. Desde los primeros asentamientos de los íberos y celtas, hasta la influencia romana, visigoda y musulmana, El territorio español ha sido testigo de diversas culturas y civilizaciones que han dejado su huella. Uno de los periodos más destacados es el de la ocupación musulmana, que duró casi ocho siglos y dejó un legado arquitectónico y cultural impresionante en el país. En 1492, España experimentó un hito histórico significativo con la finalización de la Reconquista, cuando los reyes católicos Isabel y Fernando expulsaron a los musulmanes y unificaron el país bajo una sola corona. Este fue también el año en el que Cristóbal Colón emprendió su famoso viaje y descubrió América, estableciendo el Imperio Español y desencadenando una era de exploración y colonización. Durante los siglos XVI y XVII, España se convirtió en una de las potencias más importantes del mundo, con un vasto imperio que se extendía por Europa, América, África y Asia. Sin embargo, el declive comenzó en el siglo XVIII debido a guerras, conflictos internos y problemas económicos. Durante el siglo XX, España pasó por una guerra civil devastadora y luego bajo una dictadura liderada por Francisco Franco que duró casi cuatro décadas. Tras la muerte de Franco en 1975, España inició su transición hacia la democracia y se convirtió en un Estado constitucional. Desde entonces ha experimentado un crecimiento económico significativo y se ha consolidado como una democracia moderna y un miembro activo de la Unión Europea. Ahora que ya conocemos un poquito más sobre la historia de este bello país europeo, es hora de que sepamos más sobre cómo se vive aquí en la actualidad. La cultura actual de España refleja la riqueza y diversidad de su historia, fusionando tradiciones ancestrales con influencias contemporáneas. La sociedad española es conocida por su vibrante estilo de vida, su pasión por la celebración y su calidez hacia los visitantes. El arte y la música desempeñan un papel importante en la vida cultural de España. Desde las obras maestras de los pintores españoles como Pablo Picasso y Salvador Dalí hasta la arquitectura impresionante de Antony Gaudí en Barcelona, el país está lleno de expresiones artísticas únicas. En cuanto a la música, el flamenco sigue siendo una forma de expresión muy arreglada en España, pero también hay una amplia variedad de géneros musicales populares contemporáneos, como el pop, el rock y la música electrónica. En cuanto a festividades y tradiciones, España es conocida por sus coloridas celebraciones. Por ejemplo, la Semana Santa, especialmente en Andalucía, es un evento religioso y cultural destacado, con impresionantes procesiones y pasos religiosos que recorren las calles. La gastronomía de España es mundialmente reconocida por su diversidad, sabores intensos y la calidad de sus ingredientes. Cada región tiene sus propias especialidades culinarias, lo que hace de España un verdadero paraíso gastronómico. Uno de los aspectos más destacados en la cocina española es la cultura de las tapas. Las tapas son pequeñas porciones de comida que se sirven para compartir y disfrutar con amigos y familiares. La paella, originaria de la región de Valencia, es uno de los platos más emblemáticos y conocidos de España. Cada región tiene su versión de la paella y es común encontrar variaciones como la paella de mariscos, la paella mixta o la paella de verduras. Estos son solo algunos ejemplos de la exquisita gastronomía que España tiene para ofrecer. En cuanto a las oportunidades laborales, España ofrece una amplia gama de sectores en crecimiento, desde la industria del turismo hasta la tecnología, pasando por la ingeniería y los servicios financieros. Hay opciones para todos los gustos y habilidades. La economía española se ha recuperado de la crisis financiera y ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años, lo que ha generado numerosas oportunidades para profesionales de diversas disciplinas. Se estima que el salario promedio de un empleado en España es de 16.000 euros al año o casi 9 euros por hora de trabajo. Los cargos de nivel inicial comienzan con un ingreso de 15.000 euros al año, mientras que profesionales más experimentados perciben hasta 24.000 euros al año. Si estás pensando en emigrar a este país y no cuentas con pasaporte europeo, no te preocupes. Hay cuatro formas de hacerlo de manera legal. La manera más fácil de emigrar a España sin pasaporte europeo es a través de la visa no lucrativa. Esta visa te permite residir legalmente y al cabo de dos años de residencia legal, es posible conseguir una ciudadanía española. En segundo lugar, puedes contar con una visa de estudiante. Te permite trabajar hasta 20 horas semanales o trabajar a tiempo completo si el estudio es menor a tres meses. Una de las estrategias para aprovechar esta visa es estudiar la carrera con más demanda laboral, con la que posiblemente luego puedas ejercer al conseguir la ciudadanía. Otra manera es contando con una visa de trabajo. O por último, conseguir una Golden Visa, la cual es la visa otorgada al invertir en una propiedad en España, lo que te permite residir legalmente. España es un país fascinante y uno de los más fáciles de emigrar desde Latinoamérica, en primer lugar por la coincidencia del idioma y luego por la similitud de las costumbres y la gran cantidad de latinos y por las actividades y recreaciones que tiene este país para ofrecerle a los migrantes de Latinoamérica. Hasta aquí el video de hoy. Esperamos hayas disfrutado este viaje por España. Si es así, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en un próximo video.